Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos nuevamente para repasar la actualidad municipal y lo hacemos hablando de Almodóvar, Poblete, Bolaños y Malagón. En Almodóvar comienza la nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos y se abre tanto el punto limpio como el cementerio municipal, aunque en diferente horario. En el horario de apertura del punto limpio será el siguiente, de lunes a viernes por la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 16.30 a 18.30 y ya el sábado en horario matinal de 8 a 13 horas. Por otro lado, el cementerio municipal presenta el siguiente horario, de lunes a domingo por la mañana de 9 a 13.30 horas y ya por la tarde de 16 a 18.30 horas. Esto en Almodóvar del Campo, ahora nos vamos a otra localidad de nuestra provincia como es Poblete, donde hay que destacar el servicio de atención familiar con niños y niñas con edades comprendidas entre 3 y 5 años, ya que desde el ayuntamiento facilitan un enlace para encontrar material y actividades para trabajar desde casa con los más pequeños, siendo estos los contenidos. Entrenamiento cognitivo, razonamiento lógico, estimulación temprana, entrenamiento psicomotor y habilidades escolares. También facilita el siguiente número de teléfono, anoten el 690-126-714. Les repito, 690-126-714, donde podrán atenderle tanto los martes como los miércoles en horario de 10 a 14 horas. Y también el consistorio pobleteño nos facilita un mail con el siguiente correo electrónico, que es familiaspoblete.gmail.com. Les repito, familiaspoblete.gmail.com. Pues esto en Poblete, nos vamos ahora a Bolaños de Calatrava, donde la pasada semana se celebró una reunión en el ayuntamiento con los empresarios y autónomos locales para abordar posibles medidas de apoyo económico de esta grave crisis. El ayuntamiento, en este caso el alcalde representado en nombre del ayuntamiento, prometió hacer todo lo posible para conseguir la recuperación total en la localidad. Y bueno, marcándose como objetivo el siguiente, que es el consenso de medidas entre los grupos políticos y con el sector económico y productivo de la localidad. Y en Malagón, tras la decisión del Gobierno de la Nación de no permitir continuar de fase en la provincia ciudadana, sino que seguimos, como ustedes ya saben, en la fase 0, El ayuntamiento de Malagón informa que, por este motivo, no se abrirá al público el cementerio municipal y el centro cultural Santa Teresa. Y a partir de hoy, lunes 11 de mayo, el ayuntamiento de Malagón continuará con el reparto de mascarillas, ya que ha adquirido un total de 10.000 mascarillas más para que sean repartidas tanto por el núcleo urbano como por las pedanías de Malagón. Pues esto ha sido todo, muchísimas gracias y nos vemos en próximos programas.